Yo creo que al público hay que provocarlo a que vaya, perdón, provocarlo a que vaya, ¿no? Y eso es con carteles así de interesantes, con carteles que los motive a gastarse un dinero que hoy en día, pues a todos nos cuesta el doble, ¿no? La verdad, tener algún tipo de evento recreacional. Y eso también a nosotros como torero yo creo que nos hizo, pues, valorar también mucho, pues, teníamos muchas las temporadas prácticamente hechas, ¿no? Con 30, 25 corredores de toros y al quitarse después de dos años de no torear, el hecho que te anuncien, pues, hace que te vengas más arriba, ¿no? Y eso creo que se ha reflejado en los triunfos, tanto míos como en todos mis compañeros. Y que el público se haya animado hoy en día poco a poco a volver a ir, ¿no? Evidentemente, como todos, pues, prácticamente empezamos de cero, ¿no? Hubo días muy malos, pero creo que los días importantes y los días donde se conjuga un cartel es... Fuertes, la gente acude con ilusión y sabe que los toreros tienen una responsabilidad mayor hoy en día, ¿no? Que cuesta tanto gastarse un dinero, ¿no? ¿Se puede decir que se viene una revolución del toreo, un renacer del toreo después de esta situación? Pues, mira, yo creo que hoy en día con la camada también de jóvenes que hay matadores de toros y novilleros mexicanos Y toreros con alternativa, pues, de pocos años, más los que ya llevamos, muchos Creo que se está dando otra vez una competencia bonita, una competencia en la que, pues, es real Porque los chavos quieren evidentemente tu puesto y quieren que al primero que le llamen para hacer las ferias sea ellos Sino a ti y el dinero y quieren todo, ¿no? Entonces, pues, ellos salen todos los días a morder y eso hace que tú también adquieras una doble responsabilidad Decir, oye, pues, si no me quedo en mi casa también, ¿no? Aquí no, nadie, tenemos hecho nada Y sí creo que se venga una nueva ilusión en el público mexicano Eso sí lo creo En la combinación, claro, de toreros antiguos, de toreros con gran capacidad Que llevan cinco o seis años de alternativa Y los jóvenes que vienen apretando muy fuerte